¡Hoy estoy preso en un bloque! ¡Pero no estoy solo! ¡Hola, Turbo! ¡Eh, eh! ¡Aaah! ¡Y estoy preso con mi fan loca! ¡Turbo, voy contigo! ¡Ahora tendré que sobrevivir 100 días aquí con ella! ¡Y el problema es que va a intentar encerrarme, casarse conmigo y matar todo lo que no sea yo! ¡Incluso la comida! ¡Oh, por lo menos tenemos comida! ¡Tú no eres Turbo! ¡Vete de aquí! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, la única comida que teníamos y la hemos perdido! ¿Por qué haces eso? Porque yo solo quiero estar contigo. ¡Ah, bueno! ¿Sabes qué? Va a tocar sobrevivir, así que vamos a empezar mirando este bloque. Y el problema es que sobrevivir 100 días con la fan loca no va a ser tan fácil. Porque cada 10 días aparecerá un jefe y tendremos que acabar con él. ¿Cuál será el jefe del día 100? ¡Lograremos sobrevivir! Vale, no sé cómo hemos llegado a esta situación, pero vamos a tener que unirnos para trabajar juntos. Perfecto, siempre que sea contigo. ¡Oh, no, 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 no! Espera, yo me voy a separar por aquí y me voy a hacer mi casa mucho más lejos. Lo siento, que vaya bien. Pero, pero, ¿y eso por qué, Turbo? Eh, eh, porque es que me estás dando un poquito de miedo, la verdad. Construye por aquí, construye por aquí. ¡Hola, Turbo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, bueno, sabes que no queda de otra! Encima, cada 10 días aparecen mobs increíbles, por lo que sí o sí vamos a tener que cooperar. Así que ayúdame por aquí, no te quedes mirando. Vale, vale, ya te ayudo. Tenemos que tra... ¡Oh, eh, pero se ha caído grava! Pone que los bloques como la grava se caen hacia abajo, ya lo he visto, pero entonces, ¿cuál es la gracia? ¡Oh, mira, un cubo de agua! Vale, 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 ya sé qué hay que hacer. Lo coloco aquí y pongo un cofre aquí. Mira, ya podemos empezar a conseguir grava y no sé por qué lo estaba quitando con la mano o si puedo utilizar la pala. ¡La tengo! Bien, 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 estuve expandiendo y yo voy a hacer la casa. ¿Qué? ¿Por qué están saliendo corazones? Eh, no lo sé, pero había madera y antorchas. ¡Oh, vale, 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 está bien! Sigue rompiendo... ¡Oh, oh, espera! ¡Eh, va a haber una mejora! ¡Espera, espera! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Voy, voy, voy! Eh, bueno, no sé si va a explotar o qué va a pasar, pero... Eh, no sé, ¿ha mejorado esto, en teoría? ¿Ahora qué cosas saldrán? ¿Seguirá saliendo madera? Es que deberíamos de ir haciéndonos ya unos picos de madera. ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que sería mejor para tener ya algo de equipamiento, ¿no? Sí, eso es, eso es. Es que vamos a agarrar madera, perfecto. Y hago una mesa de crafteo y unos palos. Volvemos a acabar y estuve expandiendo... ¡Oh, esto por qué sale así! ¡Mira, melones! Con esto podemos tener comida. Es que claro, si salen cerdos, tú los empujas. Porque es que no son como tú, Turbo. Tú eres especial. Eh, muchas gracias, supongo. Por cierto, está chulo el pijama que llevas puesto. Ay, muchas gracias. Lo he hecho fijándome en ti. Eh, sí, sí. Ya me he dado cuenta, la verdad. Solo viendo la capucha y la cola se puede fijar que está bastante inspirado. Acabamos tierra y toma, todo hay tierra. Gracias, Turbo. Eh, de nada. Yo voy a ir haciendo por aquí. Espera, ¿dónde he dejado la mesa de crafteo? ¡No, he hecho dos mesas de crafteo sin querer! ¡Soy inútil! Hago un pico... ¡No, no he hecho un pico! ¡He hecho losas! ¡Qué mal! ¡Uh, espera! Pero con losas podemos aumentar esto mucho más. ¿Tú qué crees? Ah, pues es una buena idea. Encima es más barato hacerlo. Sí, sí, sí. Eso es, es mucho más barato. Por lo que vamos a ir expandiendo poco a poco. Y tenemos que tener cuidado porque ya no recuerdo cuál es el bloque de en medio. Mira, Turbo, una calabaza. ¡Oh, una calabaza! Ya ves, la podemos agarrar por aquí. Y tenemos más comida, aunque las calabazas no se comen. ¡Oh, no, no, no! ¡Esta no, esta no, esta no, esta no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡La pobre vaca, Jope! Entonces, al tiempo que estemos aquí, no voy a poder comer carne. Me voy a tener que hacer vegano. Y hay que tener mucho cuidado porque dentro de poco van a empezar a aparecer mobs. Y nadie quiere eso. ¿Verdad? ¿No puedes hacer más antorchas? Sí, me gustaría hacer más antorchas. Pero para eso necesitamos carbón y yo no tengo. No, yo tampoco tengo, Turbo. Voy a ver qué puedo hacer. Si quemamos troncos podemos hacer carbón vegetal. Pero es que tampoco tenemos horno. Hay que continuar aquí. ¡Oh, mira, huevos, huevos! Tengo huevos. Si sale algún animal, no lo mates. No prometo nada. Eh, vale, vale, vale. ¡Ha salido una oveja! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, amiguita! ¡No, no, 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 no! ¡La salvo! ¡No! ¡Adiós! ¡Oh, maldita sea! Encima me he quedado ahora sin pala. Te puedo dar la niña si quieres. Oh, ¿en serio? A ver, dame la pala. ¡Oh, muchas gracias! Perfecto, seguiré cultivando... ¡Oh, mira! Rodaja de sandía. Si quieres hacer algo útil, toma la azada y la rodaja. Turbo, lo estás haciendo mal. ¿Eh, por qué? Porque ni siquiera hay agua y tampoco hay bloques al lado para que puedan crecer. Eh, toma, te dejo el agua aquí y te dejo más bloques. Eh, ahí tienes. Ya lo hago yo. ¡Ah, perfecto, gracias! Yo continuaré recolectando. ¿Qué es lo más importante en estos momentos? Eh, a ver... Tengo brotes de roble. Lo que podemos hacer es colocar aquí el brote y esperar a que crezca. Mira, 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 ahí está creciendo ya. ¡Oh, chicos, han salido pollos! Que no lo vea, que no lo vea, que no lo vea. Tapo aquí, tapo aquí, tapo aquí. Con estos pollos podemos hacer comida. Y tengo sem... ¡Ah, no, no tengo semillas! ¿Qué puedo hacer, qué puedo hacer? Eh, voy a intentar que vengan a la casa. ¡Ah, con estas semillas me sirve! ¡Rápido, venid a la casa, pollos! ¡Surve la fan loca, os va a matar! Quedaros aquí, quedaros aquí. Voy a cerrar esto. Coloco una puerta y espero que la fan loca no acceda a mi casa. Le tendré que poner pestillo de algún modo. No, 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 no escapes, no escapes, no escapes. Y ahí hay más madera. Espera, espera, pollo, no te vayas. ¡Oh, no, 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 no! Está viniendo la fan loca. ¡Esconderos, pollos, esconderos! Eh, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Hola, qué tal! ¿Por qué has puesto una pared? Eh, no, porque está haciendo mi casa aquí, tranquilamente. Eh, ¿estoy escuchando pollos? No, 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 no estás escuchando nada. Yo creo que sí, ¿eh? No, eh, hazme caso. Te puedo asegurar que son imaginaciones tuyas, fan. Eh, ¿entonces me dejas entrar ahora a tu casita? No, 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 porque es mi propiedad privada. Pero se supone que somos un equipo. Eh, sí, somos un equipo, pero hay que tener unos límites establecidos. Bueno, iré a seguir con los cultivos. Más tarde te seguiré espiando. Digo, eh, viendo. Digo, eh, nada, nada. Eh, eh, ¡ah, tengo miedo, chicos! Pero bueno, esto solo significa algo. Y es que tengo que terminar mi casa lo más rápido posible. Mina, 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 rápido, rápido, rápido. ¡Oh, un cerdo, un cerdo, un cerdo! Vale, 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 quiero matar el cerdo. ¡Ay, no puedo atraer al cerdo! Eh, a lo mejor con sandía tampoco. Eh, cerdo, te empujo por aquí. Vas a entrar a la casa antes de que te vea la fan loca. ¡Rápido, cerdito! ¡Ay, ay, ay! ¡Y perfecto! Lo cubrimos y ahora volvemos a cerrar la puerta de la casa. Poco a poco voy a montar una supergranja dentro de mi casa y la fan no se va a dar cuenta. Eso sí, entrar a la casa está complicado. Pero por el momento no pasa nada. Turbo, ya me he cansado de plantar cultivos. Ahora te toca a ti. Eh, eh, me toca a mí plantar los cultivos. Eh, ¿por qué? No, chicos, yo no quiero plantar los cultivos porque son más difícil. Prefiero romper este bloque que es mucho más fácil. Porque lo tuyo es más fácil y tú debes hacerlo más difícil siempre. ¡Oh, mirad! ¡Justo han salido pollos! Eh, ¿yo a hacerlo más difícil? Si no haces lo que te digo voy a matar a tus pollos. Es una obligación. ¡Jope! Pues dame la azada y yo me pondré a cultivar. Toma, toma. Ahí la tienes. Eh, de acuerdo. Tú solo tienes que romper ese bloque del medio. Yo cultivo por esta zona. Coloco sandías y... ¿Sabes qué? Por el momento me iré a descansar un poco, señora fan. Voy a coger la vaca y se la voy a dar a Turbo. Como muestra el amor. Ven, vaquita. Venga, venga. Toma, Turbo. Te tengo un regalo. Eh, eh. Oh, sí, sí. Ya lo estoy viendo. ¿Te gusta? Eh, sí. La verdad que sí. Por lo menos ya no matas los animales. Pues a cambio del regalo tienes que casarte conmigo. Eh, espera. Eh, más tarde, más tarde mejor. Pero, ¿no te ha gustado el regalo? Eh, no, no, no. Sí, me ha gustado mucho el regalo. De verdad, eh. Estaba bastante increíble el regalo. ¿Y entonces por qué no te quieres casar conmigo? Eh, porque, porque... Eh, espera. Me están llamando un momento. Corre, 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 corre. ¡Ah! Esta fan está completamente loca. No sé qué voy a hacer, chicos. Pero bueno, hay que ver el lado positivo. Y es que ya no tengo que esconder a los animales. Porque ha dejado de matarlos. Por lo que pueden estar por aquí tranquilamente. Así que voy a hacer que estos pollos tengan un hijo. ¡No! Se ha caído un pollo como el posible. Tengo aquí otro pollito. Bien, perfecto. Pues este pollo ahora sí que puede tener hijos con el otro. Para que así por lo menos haya un tercer pollo. Y ya tenemos un tercer pollo. Perfecto. Sí, ¿no? Eh, eh, sí, sí. Espectacular. Dentro de poco ya tendremos comida, fan. Lo estamos haciendo muy bien. Aunque vamos por el día 6. Ay, no puedo esperar a pasar 100 días contigo, Turbo. Eh, no, 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 no. Bueno, sí. Yo igual, yo igual, fan. De verdad que sí, de verdad que sí. Pero tienes que pensar que el día 10 va a venir un mob súper poderoso que nos va a atacar a los dos. Ah, eso no me preocupa. Seguro que tú me vas a proteger, ¿verdad? Eh, bueno, pues depende de lo fuerte que sea el mob. Aunque tú me tendrás que ayudar. Bueno, eso habrá que mirarlo. Eh, jope. ¿Me tendré que enfrentar yo al mob solo? Entonces, espero que no. Bueno, pues ya que estamos, ayuda a construir o a hacer algo útil. Vale, aunque no tengo muchos bloques ahora mismo. Eh, eh, pues mira, rompe este bloque. Necesito hacer herramientas cuanto antes. Eh, una pala. 100% necesito una pala. Y luego... Espera, se ha caído una vaca. Mira, mira, señora fan. Ya tengo de todo. Con esto puedo acabar mucho más rápido. Oh, mira, huevos. Tengo un pico. Tengo un hacha. Tengo de todo. Aunque pico no nos ha hecho falta por el momento. Pero mira, mira, mira. Ahora voy súper rápido. Así optimizas mejor el tiempo. Exacto, exacto. Mira, sale una oveja por ahí. Hay de todo ya. Esto es una pasada. Estoy yendo súper rápido. Y de mientras voy a ir a mejorar mi casa. Estoy terminando ya mi casa. Y fijaros que ahí hay una oveja. A ver si sale otra y puedo craftearme ya una cama. Porque así podré dormir para que los días pasen más rápido. Lo que significará que tendré que pasar menos tiempo con la fan loca. Y así me gusta, así me gusta. Acabando, acabando. Oh, mira, mira, mira. Hay cosas por aquí. Toma, toma, te voy a dar ese hacha para que puedas cavar aún más rápido. Uy, mira, ya han crecido unas zanahorias. Ah, no, aún no han crecido. Aún le quedan. Voy a matar a esta oveja para así tener lana. Eh, perfecto. Y ya tengo lana. Me quedan dos para hacerme la cama. Necesito recolectar comida. Pero aún no puedo. ¿Sabes qué, fan? Estoy muy cansado. Me iré a dormir. ¿Qué sueñas conmigo? Eh, sí, sí, eso haré, eso haré. Estoy demasiado cansado. Espero que mientras duermo la fan haga algo. Buenos días, cariño. Eh, 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 fan, ¿qué haces tú aquí? Has entrado en mi propiedad privada. Fuera, voy a llamar a la policía. Pero es que llevabas durmiendo mucho tiempo y ya es de día. Eh, 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 es de día. A ver. Eh, es verdad, es de día. Sí, sí, sí. Es que tenía sueño. Y wow, has avanzado muchísimo. Claro, mientras tú dormías, pues yo he estado trabajando. Oh, bien, bien hecho, bien hecho. Estoy orgulloso de ti. Además, ahora sale incluso piedra. Puedo minar la piedra. Wow. ¿Tú tienes piedra y otros materiales o sigues con madera? Oh, tengo piedra, tengo piedra. Y hierro y carbón. Encima ha crecido un árbol y todo. Así me gusta. Y ahora voy a hacer una jaula para que esté turbo siempre conmigo. Voy a hacerla aquí, eh, tres por tres, más o menos. ¡Fua, ya tengo un montón de madera! Este árbol me ha valido muchísimo la pena. Ahora, cuando se empiecen a caer los brotes, plantaré más árboles. ¿Y qué estará ahí haciendo la fan loca? Bueno, no sé. Yo me voy a centrar en lo mío. Estaría bien que apareciera algún tipo de esqueleto. Y por cierto, ahora que me doy cuenta, estamos en el día nueve. Lo que significa que mañana va a aparecer un super mob. Espero poder derrotarlo con la fan loca. ¡Turbo! Eh, dime, dime. ¿Tienes madera? Eh, sí, tengo madera, pero la voy a utilizar. No me importa, me la puedes dar toda, por favor. Eh, no, es que la voy a utilizar yo. Es una obligación. Eh, ¿una obligación? Sí, sí, así es. Dame toda tu madera. Eh, eh, pero yo me voy a quedar sin. Yo la necesito más que tú. Eh, 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 toma, toma toda mi madera. Ahí tienes la losa, no tengo que dártela, ¿no? Si esto no creo que lo necesites. Realmente no la necesito, pero dámela igual. Eh, eh, ¿qué? ¿Por qué? Eh, pero si no la necesitas, toma. Chicos, esta fan sí que está loca de verdad. Me está pidiendo madera sin ningún sentido. En fin, ¿qué le voy a hacer? Ahora tendré que volver a minar madera. Agarro estos cultivos de mientras y... ¡Oh, ya tengo zanahorias! Puedo comer. Y se está haciendo de noche. Voy a aprovechar a minar de este bloque. ¡Oh, me acaba de salir un zombie! Está minando tranquilamente y me ha salido un zombie. Muere, muere, muere fuera de aquí. Dios, sí que así me mata el zombie. Imaginaos cuando salgan los bosses súper chetados. Por lo menos me ha dado su casco y voy un poco más protegido. Pero tengo que tener mucho más cuidado a la próxima. Piqueamos piedra. ¡Ah, cuidado! ¡Hay un montón de zombies! ¡Sálvame, Turbo, sálvame! ¡Eh, voy! ¡Estoy en ello! ¿No lo ves? ¡Ah, ya está! Eres mi héroe, Turbo. Sí, sí, ya lo veo. Pero luego bien que me robas la madera. Pero es para un bien mayor. Vale, si tú lo dices, me lo creo. No sé qué estés construyendo ahí, pero bueno. Ya lo verás. Es para guardar más animales. ¡Uy, conejos! ¡Han salido conejos! ¡Me encantan los conejos! ¿No te habrán sobrado vallas? Eh, sí, tengo cinco. A ver, ¿me das? Bueno, y también tengo nueve de abedul que había hecho sin querer. Vale, vale, dame, me sirve. Perfecto. No sé qué sea esto, pero... Eh, para animales, te lo he dicho. Ah, sí, cierto es, cierto es. Yo voy a hacer esto aquí para guardar a los conejos. Voy a craftear un cartel y voy a poner ahí, prisión para Turbo nivel 1. Conejos, venid... Espera, ¿cómo puedo atraer a los conejos? ¡Ah, con zanahorias! Pero me las he comido todas. No debería de haberme comido todas las zanahorias. Es que tenía mucha hambre. Se ha caído el conejo. ¡No! Se ha caído el conejo, ¿en serio? Sí, ha salto al vacío. ¡Pobre conejo! ¿Yo qué le estaba haciendo una casa? No pasa nada, continuaré minando. ¡Pope, no me da hierro! Ajusto lo que busco y no me lo da. Vamos, dame hierro, antes me has dado. Eh, a ver, ¿aquí? No, está dando cosas inútiles. Y a ver los cultivos más patatas, perfecto. A ver si encuentro zanahorias. Eh, y espera, ¿qué pone aquí? ¿Prisión para Turbo nivel 1? Eh, no, no, Turbo, no es lo que parece. Eh, eh, ¿cómo que no? ¿Me querías encerrar aquí? Eh, no, ¿qué va? ¡Ah, porque a mí se nota que estás loca! ¡Me voy! Ah, espera, no puedo correr. ¡Corre, Turbo, corre, corre! Eh, no, no, de verdad, ven conmigo, por favor. Eh, eh, no... ¡Oh, espera un momento! ¿Qué es eso de ahí? Esto es importante. A ver, me voy a acercar a ver qué. ¡Ah, no, aléjate! Significa que va a aparecer el primer mob, porque ya estamos en la noche número 10. Vente aquí, vente aquí. Estoy terminando el techo, no se sabe qué puede llegar a ser. Y ya, aquí estamos a salvos. Voy a ver qué es. ¡Ah, es un super esqueleto! Es un esqueleto mutante. Vale, vale, eh, debo de empujarlo. Quiero acabar con él, lo tendré que empujar. No, 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 no. ¡Cuidado, señora Fan, hay que tener mucho cuidado! ¡Oh, ahí me apunta! ¡Turbo, yo te salvo! Eh, eh, ¿estás segura, Fan? ¡Claro que sí! Seguro que voy a poder con él. ¡Por mí, dalo lo que sea! ¡Muere! ¡Ah, me he caído! ¡Fan! Eh, vale, acabo de volver, no ha pasado nada. Pero eso sí, Turbo, sálvame, por favor. Eh, Jope, siempre me toca a mí hacer el trabajo duro. Quédate en la esquina, yo te salvaré. Eh, cierro esto. Y ahora es mi momento. Eh, espera, me toca el... No, ¿no tendrás comida? Toma mis manzanas. Sí, 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 las estoy viendo. Eh, me como la manzana. ¡Espectacular! Ahora sí que voy a poder detenerlo. Eh, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Sí, es de día! ¡Cuidado, cuidado! ¡Voy a por ti, esqueleto! ¡Oh, oh! No, 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 me golpea muy fuerte, me golpea muy fuerte. Rápido, rápido, rápido. Debo de regenerar vida. Golpeo y me alejo, golpeo y me alejo. Esa es la técnica, esa es la técnica. Golpeo, adiós. Mira que hace poco ya me enfrenté a un montón de mob, pero otra vez me toca, ¿en serio? Espera, le estoy quitando bastante vida. No sé cuánta le quede, pero estoy bien, estamos bien. ¡Muere, muere, muere! ¡Maldito esqueleto! Le queda poco, le debe de quedar poco. ¡Oh, cierra ahora, vale! Para que no me dé la flecha y sigo matándolo. Es más, voy a salir por arriba. Por la parte de arriba no me podrá hacer nada. Salto y me cubro. ¡Oh, lo he matado! Por fin, y a ver qué nos ha dado. Hay un montón de restos, pero nada importante. ¡Oh, espera! Si le doy click derecho a estos huesos, me da huesos. Espíritu de esqueleto mutante. ¡Oh! Me sirve muchísimo, voy a ir agarrando esto, costillas poco a poco. ¿Esto qué es? ¿Miembro de esqueleto? Hombre era de esqueleto, esto me lo podré colocar. No, ¿no? Fijaros, todo esto me sirve. Así puedo hacerme armaduras. Y a ver qué más puedo craftear con esto. ¡Wow! Fijaros, me echo también unas grebas. ¡Oh! Y me da velocidad 2. Ahora voy súper rápido. Oye, Turbo, ¿puedo salir ya? Eh, sí, sí, sí. Ya está todo el peligro exterminado. Te voy a sacar de aquí. ¡Oh, bien hecho, Turbo, siempre he confiado en ti! ¡Oh, muchas gracias! Sí, 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 ya lo he visto. ¡Hala, qué armadura más chula! Sí, la verdad que... ¡Ah! ¡Eso no es tan chulo! ¡Cuidado! Mátalo, mátalo, mátalo y muere. ¡Uh! Perfecto, ahora tenemos que tener cuidado porque de vez en cuando spawnean mobs que no son de mi agrado. Así que hay que romper este bloque con un poco de distancia. Rompo, 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 rompo. Mira, mira, mira. Cuando el bloque... ¡Ah! Justo cuando me acerco a coger los bloques, aparece este mob, muere. Y mira, ya hay lana. Ahora me haré una cama para que pasen los días más rápidos. Mira este bloque, mira poco a poco. Y tú ve haciendo lo que quieras, fan, pero tienes que tener cuidado porque dentro de poco aparecerá otro mob. Yo haré una iglesia para casarme con Turbo, pero espero que no se dé cuenta mientras la construyo. ¡Ah! ¡Está saliendo mobs! Bueno, voy a empezar a construirla con la piedra que tengo. Vamos a hacerla así y paredes altas porque una iglesia tiene que ser gigante. Aunque ahora que lo pienso, ¿para qué construir una iglesia legalmente si puedo utilizar comandos? Transformo este hilo y ya tengo tres de lana para hacer así. Una super cama, la coloco. Me gustaría que fuera 100, pero bueno, es lo que hay. Así que colocamos el siguiente comando y ya está. ¡Wow! Ha quedado perfecto. Voy a ver qué está haciendo Turbo. Turbo, eh, hola Turbo, ¿qué estás haciendo? Ah, pues mira, acabo de construir una cama aquí para que pueda dormir tranquilamente por la noche. Voy a construirme una al lado tuya. ¡Oh, no, 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 no! Quita esto, quita esto, ¿qué haces, qué haces, qué haces? Fuera, 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 fuera de aquí, fuera de aquí. ¿Pero por qué, Turbo? Vamos a dormir juntos. Eh, no, 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 otra vez, espera, espera, espera. Aquí ya no puedes poner nada. Eh, ¿cómo que no puedo? Mira, sí puedo. No, 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 la quito, la quito. Fuera, 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 fuera. No, no quiero nada. Eh, eh, espera un momento. ¿Qué es eso de ladrillo que estoy viendo? ¿Qué? ¿Pero qué es esto de aquí? ¿Has construido una iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser, Turbo? ¿Para casarnos? No, 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 no puede ser, no puede ser. ¿Cuándo es el día 20? Estoy esperando ya con ansias que llegue el próximo mutante y me mate. No puedo durar mucho más aquí. Venga, Turbo, vamos. ¿Por qué estas cosas solo me pasan a mí? No es como que mi vida es una película, pero sin el cobo. Mira, Turbo, ahí está un cura. Eh, eh, pero si esto es un aldeano que ha secuestrado. Ah, ayuda, sacadme de aquí. ¿Has visto? Estoy vuelto completamente loca. Cásate conmigo, Turbo. No, no, no. ¡Ah, se ha sacado una espada! ¡Corre, Turbo! ¡Corre por tu vida! No, no fueras. Se ha hecho de noche. ¿Sabéis qué significa eso, chicos? Ya es la noche número 20. Corre. Oh, no. Espera, ¿qué es eso de ahí? Eso no parece un Enderman normal. No, no es un Enderman normal. Es un Enderman mutante. No, Turbo, ayuda. No, no, ayuda. ¿Qué? Pero si me querían matar. Fuera de aquí, Turbo. Corre, corre, corre. Escala, 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 escala. No, no, no. Está viniendo por mí. Está viniendo por mí. ¡Ah! Toma, muere, muere, muere. No, no, me va a matar, me va a matar, me va a matar. ¡Ay, que viene por mí! Sí, sí, lo estoy viendo. Le pego yo, le pego yo, le pego yo. ¡Toma! ¡Toma! Oh, espera, espera. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ha hecho algo raro, ha hecho algo raro. No, no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esto? ¡Muere! ¡Ah! ¡Corre de nuevo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! Todo ha sido tu culpa, fan. Voy a morir. ¡Ah, ah, ah! No, no, no. Encima se duplica. Ah, no. Se teletransporta. Corre, 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 corre. ¡Ah, que viene! ¡Muérrete! ¡No, no! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Maldita sea! Pero al menos no he tenido que pasar 100 días con la fan loca. Y han sido solo 20. En fin, suscríbete si te ha gustado el vídeo. Y aquí tienes otros que puede que te interesen. ¡Chao!